Yo sé que nunca es bueno aparecer, que no debo llamarla Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esta esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufra, es que quiero que no me ignore Que aunque lo hice sin culpa, tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien, quizá algún día vuelva y se enamore Hácelo todo sin errores, para ver si te cautivo Y buscar la excusa perfecta, para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada, que demuestre que aún existo La estrategia es lo de menos, yo solo quiero oír tu voz No quiero seguir jugando A que sean mis amigos, quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras, y no decir que te extraño Y no decir que te amo Duele tanto tu partida, que ruego por anestesia Se desangra un corazón, mientras el tuyo tiene amnesia No se acuerda de esa noche, que juramos ser eternos Que íbamos a darlo todo por creer Es un universo paralelo, en el que todavía me quieres Es la cura por momentos, eso que tanto me duele Duele tanto el abandono, te doy todo lo que tienes Y entre más amor te doy, tú más lo afilas y me hieres No quiero seguir jugando A que sean mis amigos, quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras, y no decir que te extraño Y no decir que te amo Me han dicho por ahí que me olvidaste y que ya no estás triste Que hay otro y que ya no te importa lo que por mí un día sentiste Y yo no pierdo la esperanza y sueño con que les mentiste Y que usas la misma estrategia que yo usé cuando te fuiste Y no quiero seguir jugando A que sean mis amigos, quienes decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras, y no decir que te extraño Y no decir que te amo